En España no hay censura, ni a la libertad de expresión, ni ningún otro tipo de censura desde que hay democracia. En Madrid, la Feria de Arte Contemporáneo Arco ha retirado el controvertido montaje Presos Políticos de la España Contemporánea de Santiago Sierra. Estos cuadros descolgados de Arco ya cuelgan en otro espacio expositivo en Madrid y vámonos hasta allí. Leire Torre, adelante, ¿dónde estás? Pues en la Fundación de Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo y este recorrido del que hablaba Xavier comenzará aquí aunque tiene previsto recorrer más lugares de España, próxima Parada Valencia pero estamos con los organizadores, esta mañana se han acercado hasta aquí para comentarnos un poco cómo ha sido este resurgir de la obra, salió de Arco por la puerta de atrás, aunque como bien dices ha tenido más repercusión si cabe y estamos con Pablo Mayoral de El Garaje Ediciones que habéis editado la revista del artista de Santiago Sierra. Buenos días, Egunón. Buenos días, Egunón. Ese resurgir de la obra, ¿por qué darle una nueva casa? ¿Cómo lo han valorado ustedes ese paso por Arco de esta obra de Santiago Sierra? Bueno, la retirada de la obra de Arco ha supuesto una muestra mar de la represión que estamos viviendo. Entonces nosotros hemos decidido exponerla en todos los sitios donde sea necesario. Esta es la primera exposición que hacemos de una reproducción de todos sus cuadros y de las propias revistas. José Ramón Palacios, como presidente de la Fundación Anselmo Lorenzo, ¿qué le parece haber dado cobijo a esta exposición, haber sido su nueva casa? Bueno, nosotros estamos satisfechos porque esto es un espacio libertario donde serán bienvenidos siempre los actos que reivindiquen la libertad. Pues bueno, es que esto es lo que hay, es que los presos políticos existen y no hay que silenciarlo, ¿no? La Fundación Anselmo Lorenzo es un espacio de acceso libre y gratuito con lo cual mucha más gente puede acceder a esta exposición. Este debate, coloquio, va a tratar sobre la represión, la censura y persecución a voces disidentes, algo que no es nuevo en la historia de la democracia española. Desde que estallaron las movilizaciones del 15M, esta práctica se ha convertido en algo recurrente. El Estado está haciendo uso de armas que no son nuevas, como es el miedo y la manipulación. Solo quiero apuntar dos cosas antes de iniciar el debate, porque creo que puede funcionar mejor en las preguntas y respuestas. Y la primera sería que, bueno, me lo estaba preguntando ahora un periodista en una cita que teníamos hecha, sobre si esta pieza hubiera tenido o no hubiera tenido el mismo eco si no hubiera incluido el tema catalán, que es el que está en Candelaro. Yo creo que si no lo hubiera incluido probablemente no hubiera salido en ninguna parte ni hubiera ocurrido nada. Pero quiero señalar que aquí se está hablando de mucha gente, no solamente de los tres lloris, que es de lo único que se habla, y que me da rabia porque yo quería presentarlos como parte de un colectivo más amplio de presos políticos. Y por eso estoy contento, porque hoy vais a tener aquí gente que está en este tema seriamente, no como yo, que yo estoy como artista, y por lo tanto no sé si tan seria o tan profundamente como ellos, que lo hacen desde el activismo. Entonces ellos casi os van a explicar mejor todos estos casos. En esta obra artística Santiago Sierra ha querido visibilizar la existencia de presos políticos en el Estado español, sin focalizar ninguna ideología en concreto, pero dejando claro el amplio espectro de posiciones políticas especialmente de izquierdas, demostrando que son personas encarceladas por hacer públicas sus ideas, integrantes de piquetes de huelga, miembros de sindicatos, nacionalistas vascos, catalanes, gallegos, miembros de organizaciones culturales, artistas, raperos, poetas, titiriteros, anarquistas, jóvenes acusados de desórdenes públicos por una pelea de bar, activistas por la amnistía de los presos políticos, todos ellos han estado y están en la cárcel, por leyes injustas como la ley Mordaza o por la aplicación interesada y torticera de estas leyes caducas. Hasta aquí lo que Santiago Sierra entiende en este caso como arte, propuestas artísticas con fines concretos. Yo en el ejercicio profesional me he encontrado muchas circunstancias en las que notas que efectivamente la ideología de la persona a la que están juzgando afecta. Nuestro hacer profesional ha estado muy orientado a la defensa de personas de ideología anarquista. Casi todas las operaciones que ha habido en los últimos años en el Estado español contra el movimiento anarquista, Pandora 1, Pandora 2, Piñata, Operación ICE, que luego ya diré una cosa más concreta respecto a esa porque se aleja un poco de las otras tres. En todas esas operaciones contra el movimiento anarquista la consideración política o la conciencia política de las personas que estaban siendo investigadas ha tenido mucho peso, hasta el punto que ha habido decenas de detenciones, hay personas que han ingresado durante meses en prisión provisional y todo para que finalmente tanto Pandora 1 como Pandora 2 como Piñata acabaran archivadas y sobreseídas porque después de cuatro años de instrucción de las causas, de cientos de horas de intervenciones telefónicas, de 17 tomos de instrucción en la Audiencia Nacional, resulta que no había absolutamente nada por donde pudiera enterar la Fiscalía, pero ha habido personas que han estado en prisión durante todo el tiempo que ha considerado el juez de instrucción oportuno. La Ley de Seguridad Ciudadana en lo que consiste es un arma de represión, principalmente económica, en tiempos de crisis y precariedad, provocando así autocensura, miedo, vaciamiento de las calles después del levantamiento político y la conciencia política que estalló con el 15M. Con su articulado ambivo, para toda acción, hecho e incluso misión, pueda llegar a ser sancionable. Ya en 2016 hay más de 10 millones de euros de multas por falta de respeto a la autoridad. Estas inflaciones fueron llevadas a cabo por llevar un bolsito con gatitos con las siglas ACAP, ponen en redes sociales coches de policía mal aparcados, tener conversaciones en pastelerías o hablar de tú a un policía. Supongo que ahora estáis todas más tranquilas al saber que se multan estas cosas. La presunción de veracidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que impide que podamos denunciar las malas praxis policiales y los abusos de poder con ciertas garantías judiciales. Cuando hicieron la reforma del Código Penal, en realidad lo que estaban haciendo era un Código Penal del enemigo, donde claramente se ataca con dureza las ideas políticas, las amistades que tengas o los grupos a los que pertenezcas. Un articulado pensado para crear miedo también y autocensura. Y chivos expiatorios siempre desde el mismo prisma ideológico, lo que se entiende como presos políticos perseguidos por la policía del pensamiento. El pacto antiterrorista, nosotras siempre lo hemos llamado el pacto antiactivistas, y que fue denunciado por la ONU y por la Anistía Internacional por ser un cajón desastre, incluir los flecos no incluidos anteriormente en el Código Penal, en su reforma, y sobre todo porque todo lo que ellos consideran alterar la paz social se puede llegar a considerar terrorismo. La extrema vigilancia de las redes sociales, la distribución de libros, artículos o documentos que ponen en serio peligro a la libertad de información. Y actualmente se está buscando la manera de dar otra vuelta de tuerca, en este sentido, con diferentes proyectos políticos de control y vigilancia de lo que se publica y de lo que se consulta en Internet. Tenemos casos de una muerte civil, que es una inhabilitación, como sufrió Casandra por unos chistes de Carrero Blanco, muchos de ellos publicados en los años 80 por TIT y COL. Tenemos titiriteros que sufrieron prisión preventiva. Tenemos a raperos condenados o de espera de sentencia por letras. Amenaza más que clara a la libertad de expresión, porque te pueden gustar más o menos las letras, te pueden gustar más o menos esa música, pero prisión por unos versos es como justificar la muerte de Lorca. Después de cinco años, con la incertidumbre y la vulnerabilidad y el peso que te pueden condenar, con un burdo montaje policial que se basa exclusivamente en la palabra de la policía. No tienen ninguna prueba. Nosotros tenemos vídeos, ellos también los tenían. Tuvieron la desfachatez de borrarlos porque, imaginamos, no salía nada bueno para ellos y los borraron. O sea, somos los propios acusados los que tenemos que defendernos, buscar las pruebas hasta debajo de las piedras. Por suerte, en la era digital, mucha gente tiene móviles y mucha gente los graba. Y luego de ahí vino lo de la ley Mordaza, que prohibía grabar las estas. Esto es anterior, ¿no? Esto es del 2012. Decir eso, que nosotros podíamos ser el número 75, 76 de la exposición del compañero, ¿no? Y estamos aquí para denunciarlo, ¿no? Que cómo es posible que en este país, se supone que en democracia, por llevar un megáfono, en mi caso, por llevar una pancarta, en el caso de mi compañero Pablo, que cogió una pancarta del suelo, puso los brazos en alto, vino el jefe de la policía local, o sea, el jefe de los antidisturbios de la Nacional, que ahora es jefe de la policía local en Logroño, estas condecoraciones que se hacen para premiarlos, ¿no? ¿Cómo es posible que vayan a por él, le pegan una paliza, lo tiran al suelo, se lo llevan a rastras al coche policial? Todo en un contexto de huelga general en el que ha caído un globo de pintura y eso es lo que ha pasado. Pero a la policía le falta tiempo para decir que haya habido piedras, que ha habido de todo, que han levantado doquines, que han hecho lo que sea. La realidad es muy diferente, pero la realidad es que el compañero detenido, luego en los calabozos toda la noche, sus hostias que se llevó, y yo, que estaba con la megafonía, me tuve que ir a trabajar, porque a mí ya se me había acabado la huelga, me tuve que ir a trabajar y las listas negras que se supone que no existen, pues en una ciudad como Logroño, tan pequeñita como es, pues también, ahí están, te tienen fichadísimo, te conocen los policías casi por el nombre y cómo es posible que sin estar en el lugar de los hechos te tengan localizado, oye, a este señor hay que detenerlo, hay que llevarlo a los calabozos y demás. ¿Cómo es posible que sin pruebas, yo conozco varios casos de primera mano, el compañero Alfón, yo he estado en su juicio, ha sido un montaje puro y duro, no tiene ninguna prueba y ahí está en la cárcel el compañero, y además viene todo de la misma huelga que el día que nos detuvieron a nosotros. Nosotros tenemos ahora en la actualidad, como bien sabéis, a un preso político que está ahí en el cartel, que es nuestro compañero Andrés Bóbalo, que ha entrado a la cárcel, como decía el compañero, sin prueba ninguna y por una simple denuncia de un, bueno, pues un policía municipal, que era el que denunciaba de que habían agredido al alcalde en ese momento del pueblo. Todo eso desmontable. Lo que pasa es que ellos sí se fijan muy bien a quién tienen que ir encarcelando. Hasta ahora habían sido multas, detenciones y demás, pero esto se agrava y esto va a más. Ya han abierto la veda y ahora, bueno, pues tenemos procesados a un montón de gente, incluso, como decía el compañero antes, se limitan solamente a fijarse en determinadas personas que destacan por su lucha para inculparlos y condenarlos. Es muy importante para los presos y las presas políticas lo que ha hecho Santiago. Santiago ha sido valiente, ha utilizado la expresión artística, ha utilizado el arte para visibilizar y dar voz a todos estos presos y presas políticas que el Estado español no reconoce y quiere esconder. Para las personas que están en esta exposición, nuestros hombres y mujeres que están presas, están presas por sus ideas, están presas por ser comunistas, están presas por ser anarquistas, están presas por ser independentistas, están presas por luchar por los derechos de la clase obrera. Están presas por luchar por los derechos de los presos y las presas. Están presas por ser ecologistas. En definitiva, están presas por luchar por la justicia social y la libertad. Todos estos hombres y mujeres han soportado antes de entrar en prisión y soportan la criminalización, la difamación en los medios de comunicación masivos, abusos y torturas policiales, juicios políticos e indefensión. En conclusión, en el Estado español se persigue y criminaliza y encarcela la disidencia política y no hay libertad de expresión. La presunción de inocencia brilla por su ausencia. A los presos de conciencia y por ideología, es decir, a los presos y presas políticos, se les aplican medidas de excepción, como regímenes especiales en las cárceles de comunicación y seguimiento, la cárcel dentro de la cárcel, tortura blanca, que se llama el régimen FIES, y el aislamiento y la dispersión. Por todo esto, está muy claro, y ya lo ha dicho también Santiago, cuando ha empezado y ha dicho las cinco características por las que se considera a una persona preso o presa política. En España hay presos y presas políticos. Uno puede estar de acuerdo en que hay presos políticos en España o no, porque eso es una democracia, donde uno puede pensar una cosa u otra, pero uno puede venir a ver una exposición y de ahí sacar su conclusión. Lo aberrante es el hecho de que los poderes fácticos de este país nos impidan ir a crear una opinión en torno a un hecho artístico. Nos puede gustar o nos puede parecer una mamarrachada, pero tenemos derecho a ser nosotros, cada ciudadano, cada ciudadana española, quien saque una conclusión de un hecho artístico. Resulta extremadamente peligroso empezar a criminalizar la ficción, empezar a criminalizar el arte, empezar a criminalizar los cómics, las películas. Y en este sentido, creo que no es solo la ultraderecha española la que criminaliza estas cosas, porque estamos viendo un hecho muy alarmante y es como dos socialdemocracias de lo más respetuosas de Europa, como son el Reino Unido y Alemania, prohíben o cuestionan las exposiciones de Egon Schiel, un artista de finales del siglo pasado, que murió en el XVIII, discípulo de Klim, nada menos. Es decir, y de repente ahora resulta que es que ese poder ofensivo puede ser ofensivo para determinados colectivos. Es decir, esa hipertrofia del derecho a la ofensa en la que estamos incurriendo solo nos lleva a que nos callen la boca a todos y todas. Lo que pasa en España es que solo nos callan a unos. Es decir, a todos nos gustaría disfrutar de la misma libertad de expresión de que disfruta, por ejemplo, Jiménez Losantos. Es decir, yo no quiero que a Jiménez Losantos le censure nadie. Yo quiero disfrutar de la misma libertad de expresión que él. Puedo decir, saldría con una lupara y pegaría un tiro a tal cual y que no pase nada y se entienda como un ejercicio de libertad de expresión. Ese es el problema que tiene España. Tiene un problema de inmadurez democrática que en estos momentos se está embarrando en una ofensiva para infundir miedo en la sociedad y para que todos caigamos en la autocensura. Se está desatando el apocalipsis memo, señores y señoras. Es el apocalipsis memo, es encumbrar la memez, encumbrarla y convertirla en ley. Eso es peligrosísimo. Es peligrosísimo porque si se criminaliza la cultura, venga de donde venga, se criminaliza el pensamiento y por extensión evidentemente cualquier opción política o social que la libertad de cada ciudadano quiera elegir. En cada palmo de terreno que se pierde en el ámbito de derechos y libertades cuesta siglos volver a recuperar. Así que os invito a resistir con inteligencia, con creatividad y atreviéndose a pensar de un modo libre e independiente. Nos tiene que ayudar, esto nos tiene que ayudar a recordar que no solo reprime este gobierno no tardofranquista del PP. No. La represión está en todas las democracias, en todas las formas de poder que legitiman, todos los gobiernos que legitiman el poder y la propiedad cuentan con aparatos legales y jurídicos, con aparatos propagandísticos y con cuerpos represivos para sancionar y reprimir al pueblo, a cualquiera de nosotros, cuando el pueblo intenta autoorganizarse para exigir libertad, para exigir justicia, para luchar por el reparto de la riqueza.